Baja California Sur reporta un total de 96 casos de influenza, según los datos recopilados de los informes semanales para la vigilancia epidemiológica de influenza COVID-19 y otros virus respiratorios 2024 de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal. Durante la semana epidemiológica 11 se registraron 1.471 casos sospechosos de influenza y dos disfunciones atribuidas a esta enfermedad. A nivel nacional, desde el inicio de la semana 40 de 2023 se han acumulado 111.377 casos de enfermedad tipo influenza e infección respiratoria aguda grave. Entre estos se confirmaron 9.616 casos positivos de influenza con 341 defunciones asociadas a este virus. Ante esta situación, la Secretaría de Salud Estatal reiteró el llamado a la población con el fin de completar la campaña de vacunación contra la influenza estacional 2023-2024 programada para finalizar el 31 de marzo. Se insta las personas dentro de los grupos de riesgo a recibir la vacuna.